Ejejejeje No sé cuántos partidos vamos a ver hoy No sé si vamos a llegar a ese partido Como digo, ya veremos Vamos a cargar nuestra alineación Y vamos a ir preparando El primer partido que es contra el Atleti Club de Bilbao Vamos a ver Kimmich fuera, Dembélé que juegue Por Neymar Pues sí, por ejemplo Malcom también, cambiamos a Malcom y a Dembélé de bandas De Jong también puede tener minutos en el medio Y Messi está algo cansado Vamos a quitar a Messi Vamos a darle la capitanía A Pogba y vamos a quitar a Messi Y que juegue Vinicius Y que juegue Vinicius, por qué no 90 de espíritu Vamos a enfrentarnos al Atleti de Bilbao Y aquí trabajarán también, sí Aquí trabajarán también, que está un poco cansado Y así, bueno, ponemos a los jugadores que más motivados están Y además damos descanso A los jugadores más importantes del equipo Vamos allá, contra el Atleti Club de Bilbao 0-1, ganamos este primer partido de este episodio 72 puntos, 68 Esto es el Atlético 67, el Madrid, 4 y 5 puntos De ventaja tenemos respectivamente Bruno Que sube durante la sesión Sigue ahí desatando potencial No sé hasta cuánto va a llegar Estamos en 76 ya, creo Si no me equivoco, estaba ya en 76, eh Ni tan mal Bueno, rostra de victorias del Barcelona A ver, tenemos misión No sé qué misión exactamente Ah, igual es lo de las 5 victorias consecutivas Que lo acabamos de conseguir Vale, pues ahora Partido contra Getafe, vale Llega la Copa del Rey Vamos a... Vamos a ver Vamos a preparar el equipo para esta copa Tenemos el doble enfrentamiento seguido Es un partido tras otro Y son partidos en teoría sencillos, ¿no? Es el Getafe, no es un rival aquí de la hostia Vale, podríamos jugar así Están más o menos descansados He puesto a los que mejor están No juega el Kepa Me gustaría que juegase Kepa Porque es la Copa La Copa es para segundo portero Pero si Kepa está en rojo Pues no va a jugar 5-3 ¿Qué es esto? A ver, está muy bien Que hemos metido 5 goles Pero 3 goles nos ha metido el Getafe en casa ¿Qué resultado más raro, tío? 5-3 Resultado rarísimo Y lo deja abierto para la vuelta, ¿eh? Un 2-0 de Getafe nos elimina Vale, novedades con Mbappé He renovado Mbappé Porque he estado mirando a los jugadores Y me decía que negociase ya Si no quería unas exigencias salariales excesivas Así que bueno, aquí veis que La duración del contrato Creo que no se la he tocado Le sube un poco el sueldo Le sube la cláusula Y bueno Parece que Según lo que me dice el juego Es mejor renovarlo ahora Mira, de esto me lo voy a jugar aquí a un 75% Y a bajarle más el sueldo Y dejárselo en 10.600.000 Cobra ahora mismo 10.500.000 Al final lo que haría con esto Es subirle la cláusula, sin más, ¿eh? Sí que es verdad que tampoco aumento los años de contrato Pero bueno Me decía el juego que lo renovase ya Para evitar exigencias salariales excesivas Y después me doy cuenta de que no puedo renovarlo Más años de los que ya tiene Entonces no entiendo No entiendo para qué el juego me dice eso En fin, vamos a seguir Ya veremos qué hacer Pogba va a ser el capitán en este partido Que no va a jugar Messi Va a jugar... Me voy a poner a De Jong Pero quitar a Pogba y a Messi Quitar a Pogba y a Messi Y después de un 5-3 en la ida Que no es un resultado cerrado No lo veo Que juegue el Unin Que juegue el Unin Oye, si Kepa no quiere jugar la copa Pues que lo diga, tío Si Kepa no quiere jugar la copa Que lo diga Y parece que no quiere jugar la copa Vale, pues así nos vamos a quedar yo creo 90 de espíritu de equipo Pogba de capitán Y partido de vuelta De los cuartos en final de la copa Contra el Getafe 1-4 Pasamos un 5-3 en casa A un 1-4 fuera Vale No vamos a preguntar Por qué ha ocurrido esto Simplemente nos vamos a alegrar De que estamos En semifinales También lo está el Atlético de Madrid Que creo que es nuestro rival Y en el otro lado Creo que son Real Madrid y Sevilla No me equivoco Atlético de Madrid-Barça Será una semifinal Real Madrid-Sevilla Será la otra Vale Interesante Interesante Sin duda La verdad Veremos Si eliminamos al Atlético en semifinales Y nos metemos a la gran final Que entiendo Será contra el Madrid Ya lo veremos eso Partido importante Contra el Girona Dice por aquí Ya veremos eso Por cierto Las semifinales ¿Cuándo son? Porque No sé si vamos a llegar hoy A esa semifinal Si llegamos a la semifinal Veremos esa semifinal Porque es más importante Bueno Iba a decir Es más importante Una semifinal de copa Que unos Octavos De la Champions No te creas No te creas Así que es verdad Que la semifinal Te da acceso a la final Pero Joder Son unos octavos De Champions Por mucho que sean Unos octavos Y sea una ronda así De las primeras En la Champions No sé Da igual Vamos a Bueno Estáis viendo ya aquí Que estoy preparando el equipo Está el equipo muy motivado Para jugar contra el Tirona Hombre Es un derbi Es un derbi Pero No sé No debería haber Por lo menos yo pienso Que no debería haber Tanta motivación Para un derbi Contra el Tirona Vamos allá Vamos a jugar El derbi en casa Contra el Tirona 4-1 Ganamos 2-5 el Madrid Y seguimos ahí A 4 y a 5 puntos Pues nada Mientras nosotros nos fallemos Seremos campeones de liga Sumamos ahora mismo 75 puntos Y los que quedan Bruno sigue Desatando potencial No sube de media Ya subirá O no Y hay novedades Para la renovación Del MAPE Vamos a echarlo Un ojo Pero es que No sé No me termina de convencer Esta renovación Me dice que lo renueve Para evitar unas exigencias Salariales excesivas Y lo estoy renovando Pero no le ha aumentado La duración del contrato Es que esta renovación No me sirve de nada Le subo 4 millones La cláusula Que ya me dirás Y le subo el sueldo Es que no No le veo sentido A esta renovación No le veo sentido A esta renovación No sé para qué El juego me dice Que lo renueve Si no puedo aumentarle Los años de contrato Fallo mío también Por no haberme dado cuenta De que no podía Aumentarle los años de contrato Pero vamos Que Para que Para que te dice El juego nada Para que te dice El juego nada Si no vas a poder Subirle los años de contrato En fin Vamos a poner Vamos a hacer el 11 Vamos a hacer el 11 Para este partido Y va contra el París Andrés Ahí estáis viendo el equipo Con Areola Tilo Kerer Westergaard Kimpembe en defensa Dragile Berratti Rabiot Terry Y los Chelsea En el medio Y arriba Bardi Y Roberto Firmino No juega el Cavani Ni Thiago Silva Ni Walker Que lo tienen por ahí Ni Kurozawa También Pueden encontrar Centrales Tío No sé No sé yo Cómo le va a salir Eso al París Andrés Bueno Le estoy viendo el 11 94 Espíritu de equipo Ese es el 11 Titular Podría poner a Dembélé Que está Está en verde Y Neymar En amarillo Pero tampoco Tampoco vamos a cambiarlo Neymar es Muy buen jugador Bastante mejor que Dembélé Y va a ser el que juegue Y va a ser El que nos lleve a los cuartos O no No lo sé Partido de ida Pero tres Pum Fuera Adiós El Madrid pierde en casa Contra el Mónaco ¿Qué es eso? El Madrid pierde en casa Contra el Mónaco Hostia Pues Es un problema Es un problema Para el Madrid Parece que no Pero es un gran problema Clásico contra el Real Club Deportivo Español Pues nada Pues otro derbi De Cataluña Hemos tenido antes Un derbi contra Girona Pues tenemos ahora Otro contra el Español Vale Pues A ver Ahora sí voy a quitar Por ejemplo A Neymar Está ahí en naranja Está bastante bajo Podemos Poner a Mbappé Y podemos poner a Malcom Aquí en la banda Podemos hacer este cambio Porque el Mbélé Tiene más valoración ahí Siempre puedes jugar En la portería Aunque 3-3 no esté mal Sao aquí En el lateral En el inglés No, en inglés no Un Titi y Barang Están los dos A tope Tío, también Podría jugar Semedo Vamos a poner a Semedo Porque está Más descansado Simplemente Vamos a poner a Arthur Vamos a quitar a Pogba Que no le he dado Es que a Pogba No le he dado rotación Pero es que sí está Más cansado Tío Supongo que será Por la resistencia Y ya está Vale, 92 de espíritu Hemos hecho bastantes cambios Y nos enfrentamos Al español Vale, derbi Derbi catalán Derbi del Barcelona Este que vamos a ver ahora En el último día de febrero Después de este partido Nos meteremos ya en marzo Y nos meteremos en marzo Con una victoria Pues sí 1-3 Victoria en liga También gana el Madrid También gana el Atlético 78 puntos De momento De momento ¿Repetiremos la liga De los 100 puntos? Es posible Es posible No sé si esta vez Tendré acompañantes Con 100 puntos La pasada temporada De Madrid también consiguió 100 puntos Más de 100 puntos De hecho Esta temporada No sé yo Si algún equipo Si Atlético o el Madrid También alcanzará Esos 100 puntos Bruno 77 Ahí que sigue Con el potencial ¿No? Perfecto Perfecto Es un jugador del equipo Seguramente lo vendamos Pero bueno Está por ahí Está bien Sabemos que está bien ¿Vale? Que está muy bien Está ahí desatando potencial Y ahora mismo Tiene muy buena media Vale Llevamos 10 minutos solo Llevamos 10 minutos Vale Estoy pensando Yo creo que vamos a ir La eliminatoria contra PSG ¿Vale? PSG es un muy Es muy buen equipo Y tal Pero yo creo que está decidido Vamos a ir a por la Vuelta de semifinales de copa ¿Vale? Yo creo que vamos a llegar En este episodio Y vamos a ver Esa vuelta de semifinales de copa ¿Vale? Creo que va a ser lo más Adecuado Por cierto Minuto 10 de vídeo Se me había olvidado Es que sabía Sabía que se me iba a olvidar Tenéis Abajo en la descripción ¿Vale? Abajo en la descripción Encuesta ¿Qué hacemos con Liga Master? Y diréis ¿Cómo que qué hacemos con Liga Master? Sí ¿Qué hacemos con la Liga Master del Mónaco? Si hacemos una segunda temporada de Mónaco O si empezamos una nueva Liga Master Con otro equipo Tenéis Abajo en la descripción ¿Vale? Un link a Straupel Donde podréis votar Pues lo que queréis Si una segunda temporada de la Liga Master del Mónaco O si queréis una Liga Master Con un nuevo equipo ¿Vale? Si queréis que acabe la Liga Master del Mónaco Con el final de la primera temporada Quiero que os lo dejéis Ahí en la descripción ¿Vale? También podéis ponerme comentarios Lo que queráis ¿Vale? Pero abajo en la descripción Tenéis la encuesta para votar Y yo me quedaré Evidentemente Por la encuesta Y dependiendo de lo que votéis El próximo lunes Tendremos Bien Un directo Empezando la segunda temporada del Mónaco O bien Un directo Para elegir el nuevo equipo de Liga Master Así que Ahí os lo dejo ¿Vale? Lo dejo todo comentado Y ya vosotros pues decidís Que es lo que queréis Si una segunda temporada del Mónaco O si Una nueva Liga Master Vamos contra el Eibar ¿Vale? Vamos contra el Eibar Y ganamos 0-2 al Eibar Claro que sí Estamos en muy buena racha en Liga El Atlético empata Y pierde La segunda plaza Vale pues Ahora está a 5 Y el Atlético No sé si he visto A 7 creo Creo haber visto a 7 No estoy seguro A 7 o a 6 estará De ello No para de crecer Estrella 2 Oferta por Vinicius Del Giroler ¿Esto va en serio? ¿El Giroler me acaba de hacer Una oferta por Vinicius? Si va completamente en serio Va completamente en serio Pues Yo también voy en serio Rechazándola Supongo Partido contra el Valladolid Justo antes de enfrentarnos Al Paris Saint Germain En ese partido de vuelta Que a ver Que puede ser Podría ser emocionante Pero no lo es Podría haber sido Si el resultado de la ida No hubiese sido Tan Tan abultado Pero con Con el 0-3 De la ida Es que No hay nada que hacer en la vuelta Vamos a hacer algunos cambios ¿Vale? Vamos a poner algunos jugadores suplentes Estoy pensando mal Aquí por Messi Capitán Pogba Aquí para la portería Venga Algunos cambios Tío Hay que hacer algunos cambios Algunas rotaciones Tío Todos merecen tener minutos Todos merecen jugar Y venga Algunos cambios Hemos hecho así Simples Vamos contra el Valladolid Y vamos A por la liga A por la Champions El Madrid Que pierde en el derbi El Madrid Pierde en el derbi Contra el Atlético Y se queda ahora mismo Otra vez El Atlético 78 El Madrid 76 El Atlético a 6 El Madrid Se pone A 8 La liga pinta bien ¿Vale? La liga Pinta bien ¿Vale? Si que es verdad Que el Madrid empezó muy bien Empezó los 12 primeros partidos Si no me equivoco Ganando Pero después empezó a empatar Empezó a perder Y ha acabado a 8 Ha acabado a 8 puntos ¿Vale? Esto es la convocatoria De la selección Si Esto es la convocatoria De la selección Pues podríamos hacer Algún cambio Estaba Rodrigo aquí Recuerdo por alguna baja ¿No? ¿O algo? Luis Alberto Está por aquí Creo que Luis Alberto Es el que llevamos El que habíamos llevado Las anteriores convocatorias ¿No? Podríamos llevar a Luis Alberto Vamos a llevar a Luis Alberto Y después he visto por ahí Lateral derecho Odriozola a 84 Voy a llevar a Odriozola Está Bellerín con 82 Pero Si está Odriozola con 84 Es que tiene la misma valoración Que Carabajal Son los dos mejores No es porque Odriozola Sea del Madrid Que ya os estoy Ya os estoy viendo en comentarios Es que tiene dos puntos Más y media que Bellerín Grimaldo después 82 No sé si El lateral izquierdo Suplente El lateral izquierdo Suplente No tengo claro quién es Es Gallar 82 también Podríamos dejar a Gallar Vale pues venga Lo vamos a dejar así Tampoco vamos a mirar mucho más Porque Creo que así estamos bien Y ya está Vale pues Hemos cambiado ahí De lateral simplemente Hemos vuelto a convocar Luis Alberto Que lo dejamos fuera En la anterior convocatoria Para llevarlo a Rodrigo Y ya está No sé si a Luis Alberto Lo dejamos fuera Por eso O fue porque estaba lesionado Y aprovechamos para llevar a Rodrigo No sé No sé Algo de eso recuerdo No estoy seguro Creo que no hay ninguna competición internacional Vale esta temporada Esta temporada 2020 Espérate claro que hay tío Está la Eurocopa ¿no? Yo no sé si aquí en el PSOE Juega Eurocopa la verdad Pero a vida real hay Eurocopa Partido internacional amistoso El 6 y el 9 Yo aquí no veo nada de una Eurocopa Igual después en julio empieza No tengo ni idea la verdad El tema de las competiciones Con las selecciones Aquí en el PSOE Es que no tengo ni idea la verdad No sé No sé cómo funciona esto No sé si Si es solo hay mundial No sé si tampoco hay mundial Es que no tengo ni idea tío Creo que mundial sí hay Me suena A mí me suena que mundial sí hay Pero más allá de eso No tengo ni idea Bueno jugamos contra el PSG ¿Vale? El parón este El parón este vuelve El parón este tío Es una mierda El parón este vuelve En el partido de De ida de cuartos de final de Champions Está mal hecho El parón ¿vale? Está mal hecho el parón? Y habrá que ver Qué hacemos Qué hacemos en ese momento Habrá que ver Qué hacemos en ese momento En fin Vamos a poner a A Messi Vamos a poner a Messi En el extremo ¿Por qué no? Es su posición natural Es donde Jugaba al inicio Ahora pues ya no tiene La misma resistencia No tiene El mismo físico Pero bueno Que juegue ahí Vamos a poner a Arthur Como centrocampista Podríamos poner a De Jong Vamos a poner a De Jong Vamos a poner a Lenglet en defensa Y vamos a poner aquí Para la portería ¿Por qué no? ¿Por qué no? Oye Tiene la oportunidad De jugar un buen partido De Champions Como este Tenemos la eliminatoria Prácticamente decidida Y ahí lo vamos a ver 1-0 Hemos ganado en casa 4-0 en el global Vamos a ver los resultados Porque veo ahí Que el Madrid ha remontado Ha remontado la prórroga además El Madrid ha ganado 0-3 en Mónaco Con dos goles en la prórroga Vale Después tenemos al Atlético de Madrid Que ha ganado al Tottenham Tenemos Al Spartak de Moscú Que ha ganado al Brujas El United El Liverpool también por ahí El Lokomotiv de Moscú Que ha ganado por goles fuera de casa Nosotros Evidentemente Y la Juve Eliminado al Ajax Vale Pues hay rivales interesantes Hay rivales fáciles En el caso del Spartak de Moscú Y habrá que ver quién nos toca Ya a partir del cuarto Sabéis que te puede tocar cualquier rival Y hay rivales muy duros Hay rivales muy duros Misiones Más misiones Ahora veremos Que misión tenemos 10 victorias consecutivas en Liga Lo intentaremos Por supuesto Y quiero ver Porque deberíamos tener ya rival Y como decía Dos días antes Del partido de cuartos Tenemos un Amistoso De mierda Pero es que lo tengo yo Y lo tienen todas las selecciones Los jugadores llegan cansados por defecto Aunque no jueguen Bueno no Creo que si no juegan No llegan cansados Yo los jugadores españoles Que tengan Los jugadores del Barça Que tenga En la selección No los pondré En este partido Contra Italia Evidentemente Para tenerlos descansados Para este partido de cuartos Donde como estáis viendo ya Nos ha tocado El Manchester United Vale pues Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Porque está aquí el Alavés El Alavés ¿Qué hacemos ¿Qué hacemos contra el Alavés? Pues ponemos a Dembélé Es que déjate cambiarme La alineación Todo el rato Es que ya se pone Empezado el juego ¿Por qué me cambia La alineación Todo el rato? ¿Por qué me cambias Los jugadores Todo el rato? Es que no entiendo nada En serio Es que no lo entiendo A ver Venga Ponemos eso así De Jong Podría quitar a Pogba Vamos a quitar a Pogba Vale Le damos descanso Para el doble enfrentamiento Que va a haber ahora Voy a quitar también A Kimmich Para darle descanso Y no voy a quitar a Messi Porque ya ha quitado a Pogba Y sin capitán Mal vamos Vamos allá contra el Alavés ¿Vale? Último partido de Liga del Episodio Antes del doble enfrentamiento En contra el Atlético Que ha ganado al Villarreal Y que se mantiene A 6 puntos Vamos Vamos A ir A por el Atlético de Madrid Ahora Doble enfrentamiento La ida En el Metropolitano La vuelta En el Camp Nou Y en modo entrenador ¿Vale? Que lo vamos a ver ¿Qué equipo llegará a la final? Pues nosotros Nosotros ¿Quién va a llegar, tío? No va a llegar el Atlético Tenemos que ir a por el triplete, tío Tenemos que repetir el triplete Y de hecho Todavía tenemos la posibilidad De conseguir el sextete Esta temporada Que eso sí que no lo ha hecho nadie En la historia Hemos conseguido el sextete En un año Que eso es lo que hizo el Barça De 2009 O 2010 No sé Tampoco Tampoco es que me interese mucho Y ahora tenemos la posibilidad De hacer El sextete En una temporada Que eso no lo ha hecho nadie Jamás Vale, pues vamos a Venga, vamos a jugar Ya estáis viendo Ahora con casi todos los titulares Y vamos a intentar reventar al Atlético Así de claro Vamos a intentar reventar Al Atlético de Madrid Estaba por ahí lo unín No he subido Pero claro, es lo unín Vamos a jugar con Ter Stegen Mejor Y vamos a ver Porque ganamos 2-4 2-4 Buena victoria 4 goles fuera 4 goles en el Metropolitano Y el Atlético Tendría que ganar Por 3 goles El partido de vuelta Para eliminarme En Madrid Empatamos en casa Contra el Sevilla Mal resultado de Madrid Que puede quedar fuera Y mejor para mí Que el Madrid quede fuera Oye, mejor jugar una final Contra el Sevilla Que contra el Madrid Bueno, realmente no Realmente no Seguramente A ver Si llegamos a la final Lo voy a jugar Y prefiero jugar En contra el Madrid Que sea más emocionante Sí, supongo que sí Vamos a cargar el equipo Para esta vuelta De semifinales Y vamos a ver Qué tal Un titi en rojo Un titi en rojo No va a jugar mucho He puesto a Stoms Podría haber puesto Perfectamente al Engler Vamos a poner a Kepa Vale, ya ha jugado La ida a Ter Stegen Vamos a darle algo a Kepa Voy a poner a Semedo Vamos a quitar a Varane Para dar aquí descanso Creo que después de esto Hay un parón Vale, pero aún así No está de más Darle algo de descanso A los jugadores Hablo aquí de dar descanso Y he quitado a Pogba Venga, voy a poner a Pogba A empezar a Messi Messi está más cansado Voy a quitarlo Munir arriba Y poco más Poco más Vamos a poner a Dybala Por aquí Vamos a poner a Vinicius Por aquí Vamos a quitar a Messi No voy a dejarlo Por si acaso Y así nos vamos a quedar Con 90 de espíritu de equipo Con Pogba de capitán Un espíritu que puede seguir subiendo Oye, tenemos muy buen espíritu de equipo Pero puede seguir subiendo Tenemos el 2-4 de la ida Y como decía antes El Atlético tiene que ganar por 3 goles Para eliminarnos En esta vuelta de semifinales De la Copa del Rey Ahí veis el Camp Nou Barça Atlético de Madrid Vuelta de semifinales 2-4 en la ida El Atlético tiene que ganar por 3 goles Para eliminarnos Ojo, Munir con Neymar Neymar dentro de la guerra Con Mbappé Killer Mbappé Que fusila a Oblak Que marca el primer gol del partido Nos ponemos 1-0 El Atlético Que ahora tiene que marcar 4 goles Acabó la primera parte Con Victoria por 1-0 Y está Lo estoy viendo Gol de Mbappé Que ha fusilado a Oblak Que en ocasiones Pues más o menos iguales Hemos llegado un par de veces El Atlético Ha tirado una vez No recuerdo bien que tirado ha sido Así que imaginamos el peligro Que llevaba eso Y nada Pues el Atlético de momento Que tiene alguna llegada Sin mucho peligro Nosotros hemos llegado un par de veces Y Y hemos marcado una de ellas Ojo, Arthur con Neymar Neymar dentro del área Toca de nuevo con Arthur Arthur de tacón Para Munir Munir con Mbappé Mbappé para Semedo Semedo para Munir Dentro del área Munir Empuja para adentro Y marca el segundo gol del partido Menoma jugada ahí Tío Prácticamente dentro de su área Ahí tocando Los jugadores De tacón Arthur Semedo que entraba Munir Que ha acabado empujándola Jugada espectacular Tío Jugada espectacular De toque ahí Prácticamente dentro del área De Atlético de Madrid Ojo porque Messi Para Thiago Thiago dentro del área Thiago dentro del área Que marca el tercero Sentenciamos ya Todo ¿No? Es que 3 a 0 2 a 4 en la ida 7 a 2 Ahora mismo el global Menuda goleada De Atlético de Madrid Que se va a ir calentito Para casa Última jugada Dentro del área Toca con Pogba Y el árbitro que pinta Al final del partido 3 a 0 Como les embate Munir y Thiago Hemos ganado Al Atlético de Madrid Claro que sí tío 3 a 0 Buena victoria Buena eliminatoria Y estamos Una temporada más En la final de la Copa del Rey Segunda Final de la Copa del Rey Consecutiva Que jugamos en esta Liga Master Y seguimos con el sueño Del triplete Y el Sevilla Que se carga al Madrid Claro Es que el 2-2 de la ida Era peligroso Es que el Sevilla Le ha cascado 4 en la vuelta Es que el Sevilla Le ha cascado 4 en la vuelta Al Madrid Pues nada tío Final de la Copa del Rey Barça-Sevilla Es una final que se ha dado En los últimos años Es una final realista Es una final realista Es una final que se ha dado En los últimos años Y me habría gustado Una final del Barça-Madrid Pues sí Me habría gustado El mejor jugador Contra el Madrid Que contra el Sevilla Pero El Madrid No ha merecido No ha merecido eliminar a Sevilla Por lo visto en el resultado Un 4-1 en la vuelta Ya me dirás Ha sido el Sevilla Justo finalista Y no hay más que ver Tenemos dos partidos Con la selección Dos partidos que seguramente Me quite Fuera de cámaras ¿Vale? Y el siguiente episodio Seguramente lo empezaremos ya Con la eliminatoria De Champions contra United Así que nada Tenéis abajo en la descripción Vale La encuesta Para votar Si queréis que sigamos Una segunda temporada O si queréis Un nuevo equipo Liga Master Y nada más Espero que os haya gustado Este episodio Este episodio ¿Vale? Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos Nos vemos en la próxima Cracks Adiós 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 Adiós